Hay algo que hoy me duele y nunca comprendí Yo no quiero correr, a mi ritmo quiero ir Un deseo que no controlo, quiero conseguir Quiero hacerlo realidad, solamente junto a ti Cuando a veces quiero llorar Mis ojos trato de cerrar y pienso inténtalo Pero tú estás aquí y yo tan solo quiero sentir Junto a mí tu corazón Sí, por eso sigo buscando un amor para lograrlo Porque sé que junto a ti podré cambiar Dolor por alegría y aunque solo parezca un sueño Yo lucharé para tenerlo y sentir tu amor En mi corazón juntos podremos cambiar Lágrimas por bondad Dime dónde te escondías, qué hacías por ahí Si yo no puedo jamás parar de pensar en ti El azul claro del cielo miro al pasear Es un día especial Si tú estás junto a mí Mi voz no rogará jamás Aunque quiera de verdad y desee estar aquí Aunque roto esté el corazón Oh no, la gente lucha por amor Llenos de fuerza y de valor Por eso sigo buscando un amor para lograrlo Porque sé que junto a ti Porque sé que junto a ti podré cambiar Dolor por alegría Un milagro para nosotros Ya no caminaremos solos Desde ahora junto a ti Sé que voy a ser feliz Hacia un futuro que Que ya no tiene fin Por eso sigo buscando un amor para lograrlo Porque sé que junto a ti Porque sé que junto a ti podré cambiar Dolor por alegría Y no importa el universo Si para mí eres más que eso El amor brillará Y por fin alejará Esa tristeza que ya No habrá entre tú y yo No habrá entre tú y yo No habrá entre tú y yo Gracias por ver el video.